¿Qué es la diferencia entre la dieta y la ingesta de líquidos? En realidad, cualquiera de nosotros, en algún momento de la vida, podríamos hacer algún cálculo, ya sea por alteraciones de la dieta o por disminución de la ingesta de líquidos. Pero existe un grupo de la población que tiene una predisposición a hacer cálculos y el mayor riesgo se da en varones, en la franja media de la vida, y las alteraciones que les predisponen a hacer cálculos o hacerlos de manera recurrente son o alteraciones anatómicas o alteraciones metabólicas. Existen alteraciones anatómicas de la vía urinaria que hace que el flujo de la orina sea más lento y se depositen los cristales que aporta la orina. Por otro lado, hay pacientes que tienen alteraciones del metabolismo que hace que esa orina sea mucha más rica en cristales y componentes que predisponen a la formación del cálculo. La litotricia extracorpórea por ondas de choque es el tratamiento que consiste en generar una onda externa al organismo que físicamente se denomina onda de choque que permite viajar por los tejidos sin lesionarlos para llegar a impactar en el cálculo rompiendo las estructuras internas del mismo mediante una vibración que convierte el cálculo en arenillas de 2-3 milímetros que puedan salir a través de la vía urinaria. El equipo consiste en un generador de la onda, en un método para transmitir la misma onda desde el exterior a la piedra, que es un medio líquido, el localizador del cálculo, que es un equipo radiológico y o ecográfico, y la camilla donde está el paciente. Este es el único método que no es invasivo y que es ambulatorio y no que nos permite romper el cálculo sin tener que manipular al paciente. Lo consideramos el tratamiento de elección para la mayoría de los cálculos simples. La alternativa a la litotricia extracorpórea es la ureterorrenoscopia, que significa entrar por la propia vía urinaria para acceder al cálculo. Se trata de un aparato semirrígido y ahora más recientemente flexible que lleva en una cámara y un canal de trabajo que nos permite actuar sobre el ureter y, en el caso del flexible, manipular la vía intrarrenal. De esa manera, accedemos al cálculo y, mediante una fibra de láser, fragmentamos el cálculo. A diferencia de la técnica anterior, la fuente de energía debe contactar con el cálculo. Con esta técnica, reservamos para los casos más complicados que no serían tributarios o no hayan respondido a la litotricia extracorpórea. Es una técnica quirúrgica, se realiza en quirófano, se realiza con anestesia, pero no incluye herida incisión quirúrgica. Esto hace que la estancia hospitalaria sea muy breve y la reincorporación a la vida normal del paciente sea inmediata. Para las personas que han hecho cálculos, las medidas generales para todos ellos es, fundamentalmente, aumentar la ingesta de líquidos, en concreto, el agua. De esta manera, los cristales que todos expulsamos en la orina se diluirán y la posibilidad de formar el cálculo desaparece. Y, en algunos casos, alguna concreción dietética. Para los pacientes que tienen alteración de la vía urinaria, como no se puede modificar esta, se mantienen con las medidas generales. Y los pacientes que tienen alteraciones metabólicas, siguiendo los resultados que nos indiquen los análisis, se puede dar alguna medicación que contrarrestará esta alteración y volverá las cualidades de la orina a la normalidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!